Principios diarios. Principio para el día 9. ¿Por qué preocuparse por enfermedades que aún no has contraído? No es más que una tontería. Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de energía. Estás utilizando nervios innecesarios, haciéndote daño a ti mismo. Quizás estés demasiado ocioso o abrumado con demasiada información a tu alrededor, luchando por decidir qué elegir o no. Preocuparse por las enfermedades que actualmente tienes es una cosa, pero temer a las inexistentes es un sinsentido. No es demasiado tarde para cambiar. Detén las preocupaciones innecesarias de inmediato. No uses toda tu energía solo para ti. En cambio, dirige tu atención hacia direcciones más humanitarias. Entonces, te encontrarás libre de preocuparte por asuntos triviales. Todas las películas. Todas las películas. Todas las películas. Gracias por ver el video.